En el camino de Maús Los discípulos en el camino de Maús representan nuestra propia búsqueda de sentido y esperanza. A veces también nosotros caminamos con el corazón abatido, sin reconocer la presencia de Jesús a nuestro lado. Pero Él siempre está con nosotros, incluso cuando no lo percibimos. Su palabra nos ilumina y nos da consuelo en los momentos de confusión. Señor Jesús, acompáñanos en nuestro camino de vida. Abre nuestros ojos para reconocerte en las Escrituras y en los acontecimientos cotidianos. Que tu presencia nos llene de alegría y nos impulsa a compartir la buena nueva con los demás. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Purifícanos y danos la valentía de salir de nosotros mismos. Ilumina nuestros sentidos y enciende en nosotros el deseo de servir y hacer el bien. Que tu presencia nos protege y guíe en este camino hacia Pentecostés. Amén.